Y para analizar en detalle ese plan de salud bucodental, está con nosotros Óscar Castro, que es presidente del Consejo General de Dentistas. ¿Qué tal? Bienvenido a Código de Barra, señor Castro. Hola, muy buenas. ¿Qué le parece este nuevo plan de salud bucodental? ¿Cree que puede ser un primer paso para empezar a cerrar esa brecha, para acabar con esas desigualdades? Hombre, por supuesto que sí, pero como bien dice, pues es un primer paso. En su momento hay que tener en cuenta que lo principal y lo que se debe implantar es la equidad del sistema sanitario y por lo tanto todos los españoles, independientemente de donde vivan, tienen que tener acceso a estas nuevas prestaciones. De hecho, de las 17 comunidades autónomas, solo en 8 se está aplicando esta ampliación de la cartera de servicios bucodentales. O sea, que ese sería el primer paso y como bien decían antes, principalmente, y decía la ministra, hay que hacer un plan preventivo, hay que hacer un plan educativo, principalmente porque por cada euro que te gastas en prevención son 20 euros que no te gastan después en tratamientos. Claro, ayúdenos a hacer un mapa básico de la salud bucodental en España, de las prestaciones. ¿Qué comunidades son las que, digamos, dan más prestaciones y cuáles serían las que más tendrían que avanzar en esa igualdad? Bueno, vamos a ver, si hablamos de equidad tienen que avanzar todas y principalmente, como decíamos antes, pues era el primer paso. Pero sí es verdad que la que tenemos como ejemplo todas las comunidades autónomas y sobre todo cuando nos dedicamos a la salud pública, es la comunidad autónoma vasca, donde hace más de 20 años hicieron un ambicioso plan de atención dental infantil y donde incluían personas discapacitadas también. Y ahora mismo, gracias a aquellos pioneros, pues podemos decir que las mejores bocas de España la tienen los vascos y donde más se acude al dentista, con carácter preventivo, porque lo que no vale es después de, si te abandonas la boca porque no tienes un hábito de higiene y de control, pues luego cuando se te estropeas, cuando la gente se echa las manos a la cabeza y principalmente, y como bien decía la ministra, no solo ya por el daño que te pueda causar en el bolsillo, sino que el organismo hay que verlo como un todo y cualquier patología bucodental, pues provoca otros tipos de enfermedades que o las acentúan o aparecen, como son la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, la obesidad o incluso los partos prematuros, o sea que más vale prevenir que curar. Decía usted que por cada euro invertido en salud bucodental se ahorran 20 en tratamientos posteriores. ¿El problema de España ha sido un problema de falta de recursos o de falta de voluntad política para destinar esos recursos más escasos, a lo mejor, a algo tan general y tan necesario como es la salud bucodental? Bueno, después de todo yo soy un sanitario y no soy el mejor experto para hacer o pensar cómo se deben de distribuir los recursos o manejar los presupuestos generales del Estado, pero sí que veo, como usuario de la sanidad que soy también, que se adolece de muchas cosas que en un momento determinado lo que hay que entender es que la sanidad pública la pagamos entre todos los españoles vía impuestos y por lo tanto cualquier incremento en la cartera de servicios la seguimos pagando entre todos. Por lo tanto deberíamos de mirar países de nuestro entorno, como puede ser Francia o Alemania o Inglaterra, donde la salud bucodental está incluida y principalmente se busca ayuda de todos los facultativos. De hecho le puedo decir que una de las cosas que tenemos ahora en España es que es el país de Europa posiblemente donde más se forman dentistas y también es el país de Europa que es el granero de facultativos dentistas para toda Europa. Es decir, ante las condiciones laborales que tienen aquí no se ven obligados nada más que a emigrar y donde son acogidos con los brazos abiertos por la gran formación que tienen estos dentistas. Por lo tanto algo está fallando porque si se forman dentistas y por lo tanto está el personal humano para poder dar estos servicios y en cambio se ven abocados a emigrar algo estamos haciendo mal cuando, como digo, somos el país de Europa donde más dentistas se forman y donde menos acude la gente al dentista. Doctor, ¿y tienen ustedes un cálculo de cuánto podría costarle a las arcas públicas dar una asistencia general a todos los españoles, una asistencia sanitaria bucodental? Teniendo en cuenta pues que la estimación que ha hecho la ministra de Sanidad donde a través de esos 44 millones de euros, a través de los presupuestos generales del Estado y por una dotación extraordinaria de los fondos europeos, entonces según la ministra iba a beneficiar a 7 millones de españoles. Si hacemos un mero cálculo aritmético saldría a 6,02 euros por español. Si más o menos el gasto medio de los españoles son unos 350 euros anuales en cuanto a controles, revisiones y haciendo pues eso, contando la población de 47 millones de españoles, pues bueno, es cuestión de hacer los cálculos. Pero sí le puedo decir que no hay ningún país del mundo, que yo sepa, de todo el mundo occidental, que cubra al 100% la asistencia bucodental porque también aquí tiene que haber un compromiso por parte de los usuarios de la sanidad en cuanto a la prevención y de hecho pues en muchos países existe lo que se llama cuando el Estado interviene el bonus malus, o sea, si tú no acudes a tus revisiones luego tienes un incremento en tus impuestos que tienes que pagar precisamente por no cumplir esa obligación, o sea, de acudir a tus controles preventivos. Y doctor, con esto último que comentas, si se aumentan las prestaciones se requerirá más material pero es necesario también que se hagan más contrataciones. Por supuesto, o sea, si no tenemos recursos humanos y recursos materiales, pocos. Somos ahora mismo menos de 3.000 dentistas en toda España dentro de la sanidad pública. La sanidad tiene que ser una, tiene que venir de donde sea y el Estado tiene que aprovechar todos los recursos, por ejemplo en Francia o en Inglaterra, pues escogen y llegan a convenios con clínicas particulares para poder atender a pacientes y sin ningún problema y se destinan los recursos necesarios y ya está. O sea, que al final el dador de salud tiene que ser, no tiene apellidos y tiene que venir de donde venga pero el caso es que se haga. Lo que no se puede, si no se fomenta, incluso las cosas gratuitas, y lo sé por experiencia, a veces el gran absentismo que tienen, incluso siendo prestaciones, entre comillas, supuestamente gratuitas, que no tienen nada de gratuito, pero porque, como digo, lo pagamos todos, pero la gente se le cita, se programan a los niños y le puedo decir que aproximadamente estaremos en cifras ahora mismo de asistencia sobre un 53%, o sea, y siendo programas gratuitos. O sea, algo está fallando para que la población no se conciencie o poco a poco lo estamos consiguiendo, pero es una cosa muy lenta. Doctor, en una sociedad que está envejeciendo, que va a tener una gran parte de su población por encima de los 65 años en apenas unas décadas, convendría que empecemos a cuidar la salud dental desde mucho antes de llegar a la edad de jubilación, es decir, que los problemas que no se curan siendo jóvenes no se van a resolver fácilmente siendo mucho más mayores. Lógicamente. Estamos hablando de una función de educación, y la educación no solo se da en los colegios, en las universidades, sino se da también en la educación y la formación en las casas. Si tú no ves a tus padres cepillarte los dientes, es extraño que ese niño coja el hábito de la higiene de cepillarse los dientes, por lo tanto, va a ser un adulto con patologías. Le puedo decir como dato que España es uno de los países de Europa también donde mayor número de edéntulos, es decir, de personas adultas que le faltan piezas, tenemos de Europa. Por lo tanto, eso después hay que sustituirlo, esos dientes, esas ausencias, precisamente porque no ha habido una costumbre, en España se bebe, se fuma mucho, y entonces todo eso afecta directamente, y si hay mala higiene, pues son los tres componentes para tener una mala salud bucodental. Todo eso condiciona a que después hay que solucionarlo, y hay que solucionarlo, y muchas veces, y precisamente también con la grave crisis que tenemos y que vamos arrastrando durante años en España, muchas veces la gente se preocupa más en qué comer cada día que con qué comer, y por lo tanto, pues se abandonan esas bocas, causa después de otras patologías que tienen una conexión directa con el incremento de presión asistencial en los centros de salud y en los hospitales, por las consecuencias derivadas de una mala salud bucodental. Es interesante esa reflexión que hace usted, se preocupa uno más de qué comer que de con qué lo come, y lógicamente hay que preocuparse de todo, pero el dinero es limitado. Doctor, ¿cada cuánto tiempo sería conveniente que nos hagamos una revisión bucodental, que vayamos al dentista, dada cuenta que mucha gente no se va a beneficiar todavía de ese plan básico de salud bucodental? Bueno, pero después de toda una revisión, una vez al año, no cuesta absolutamente nada, y normalmente cuando se detecta una patología, al principio de ella siempre va a ser muchísimo mejor, desde el concepto de salud y desde el concepto económico, va a ser mucho mejor cogerlo inicialmente que no cuando ya ha habido una gran destrucción de la corona del diente y cuando ya ha habido incluso afectación del nervio, etcétera, etcétera, incluso la pérdida de la pieza. Por lo tanto, las revisiones anuales deberían ser casi obligatorias, lo mismo que las revisiones del cáncer de colon, del cáncer de mama, etcétera, etcétera, que es lo que hablamos y lo que insistimos desde el principio todos los facultativos. La prevención tiene que ser la base de la salud. Óscar Castro, presidente del Consejo General de Dentistas, muchas gracias por haberse pasado por Código de Barras. Muchas gracias a ustedes.